Bienvenidos a Palpitar Urbano, historias de ciudad que merecen ser contadas. Hoy les traemos a ustedes la historia de un legado cultural de gran importancia para toda Latinoamérica y el mundo entero. Se trata del legado visual del maestro Leo Matiz, fotógrafo colombiano considerado uno de los mejores de su género. Alejandra Matiz, hija del maestro y experta en la restauración de obras de arte, se ha encargado de la preservación de la valiosa obra de su padre. Ella ha llevado este patrimonio cultural alrededor de todo el mundo, para que las nuevas generaciones descubran y valoren su propia memoria, aquella eternamente plasmada en las imágenes en blanco y negro, vistas a través del lente del maestro Leo Matiz. Esta es la historia. Hubo un fotógrafo en Colombia que a través de su lente capturó momentos y personajes definitivos en la historia de América Latina. Leo Matiz recorrió el continente de norte a sur, plasmando en cada fotografía su gran sensibilidad y poesía. En las fotos del artista, los paisajes, personajes y espacios tienen vida propia, escenas en blanco y negro que vivirán para la posteridad. Leo Matiz representa la memoria cultural latinoamericana. En sus fotos, verdaderas obras de arte, pintadas por un tercer ojo, detallista y creativo, se plasma la verdad y la esencia de lo que somos los latinos, nuestra cotidianidad, alegrías y tristezas. Leo Matiz fue un fotógrafo colombiano que nació en Macondo en 1917, murió en Colombia en 1998, hace 10 años. Su obra fue considerada como una de las obras más importantes de la fotografía latinoamericana en el mundo. En 1948 fue considerado uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo y dejó una obra maravillosa. Ese ojo, esa capacidad de profundizar en la realidad al punto de que pueden captar en la realidad cotidiana que todos pasamos sin ver un gesto, un hecho que se convierte en una imagen profundamente significativa. Leo Matiz empieza su carrera como reportero gráfico en Colombia. De ahí viaja a México, hace una vida muy interesante. Después de 15 años deja México y se viene para los Estados Unidos. En México tuvo mucha fama, fue muy amigo de Diego Rivera, Frida Kahlo y todos los muralistas. Leo Matiz fue enviado como corresponsal de guerra al Medio Oriente por las Naciones Unidas. Después regresa a Colombia y se encuentra con el problema del Bogotazo, o sea, la muerte de su amigo Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. En 1950 vuelve a Colombia, abre la primera Galería de Arte en Colombia y de ahí Fernando Botero hace su primera exposición. O sea, que la primera exposición de Fernando Botero la hace en la Galería de Leo Matiz. La obra gráfica del maestro Leo Matiz es perenne y sus imágenes nunca morirán porque son el espejo de nuestra memoria. Alejandra Matiz, hija del artista colombiano, recibió este gran legado cultural de su padre y se ha encargado de cuidarlo de la mordida inevitable del tiempo y el olvido. Ella ha preservado los más de 100.000 negativos fílmicos que abarcan la vasta trayectoria de su padre. También se ha encargado de proyectar este valioso patrimonio a las nuevas generaciones para que a través de las imágenes de Leo Matiz viajen hacia el pasado y así entiendan su presente y su futuro. En Colombia hacemos la Fundación Leo Matiz, donde la fundación tiene toda esta responsabilidad, este legado tan importante y bueno, la fundación sigue activa. Ahora, Leo Matiz murió hace 10 años y yo he traído todo este material a Miami. He tenido que trabajarla, restaurarla, limpiarla, quitarle los hongos, clasificarla. Bueno, ha sido un trabajo bastante fuerte, muy interesante y bueno, ya estamos salvando todo este patrimonio artístico. Siempre hay, por supuesto, una manifestación de realidad. Digamos, hay siempre los residuos de realidad con que Matiz está trabajando, están presentes en esas imágenes, pero al fin y al cabo son imágenes en las cuales se orientan hacia la atracción. Es un trabajo sobre todo, digamos, de tiempo, muy laborioso. Hay que tener mucho cuidado porque no se pueden utilizar productos que no sean naturales. Todos los productos que se usen, hasta las bolsitas, todo este material, esto es antiácido, pH neutro, porque todo puede dañar la obra. Y también es muy importante que esté a unas temperaturas, unas temperaturas más bien frías para que esto no vaya a sufrir y que no haya humedad. Venezuela, Colombia, México, Israel, Estados Unidos, son lugares que el lente de Matiz capturó para la posteridad. Personajes, espacios, culturas diversas y originales que a través de las fotos de Leo Matiz parecieran tener una sola frontera, aquella que existe entre la foto y la mirada profunda y curiosa de quien las observa. Esta foto está en el MoMA de Nueva York. Esta que es acá, esta estructura de un tanque de petróleo. Sí, lo interesante de Leo Matiz, cómo tenía ese manejo para la luz, su sensibilidad poética, entonces de cualquier tema él podía sacar una foto. Aquí están las de Luis Armstrong, que también le tomó una serie. Este es Luis Buñuel y este es Agustín Lara. Cuando trabajaba con las Naciones Unidas y fue herido en Tel Aviv, aquí lo vemos en Palestina, aquí con Fernando Botero, que como te comentaba antes, él le hizo la primera exposición a Fernando. Aquí está un dibujo que le hizo Fernando a mi papá. Esta foto está en el MoMA de Nueva York y ahora van a hacer un art box. Pablo Neruda. Este libro, Los hombres del campo, es un libro muy especial porque lo hizo mi papá antes de morirse. Él no había regresado a México durante 50 años, pero lo hicimos regresar y fue a México. Y allí en México volvió a fotografiar ese médico que él había dejado perdido. Y esta es una foto de 1997, o sea, seis meses antes de morir Leo Matiz hace todo este trabajo. Lo interesante es que él hace un trabajo casi ciego, porque Leo Matiz perdió un ojo en Colombia. Entonces es muy interesante porque pensar que esta foto es de 1947 y esta foto es de 1997. Aquí escribe algo Juan Rulfo, que también fue amigo de mi padre. Entonces no se ve diferencia en la mano, en el ojo del fotógrafo, cuando ya Leo Matiz estaba casi ciego, no era que tenía ojos para poder fotografiar. Pero así enfermo y todo, él siguió fotografiando y logró hacer cosas maravillosas. Miren esta foto de Páscuaro. del lago de Páscuaro, que es una belleza toda esta de Páscuaro. ¿Verdad? Miren, miren la cara de esta mujer que mi papá la bautizó Tierra. Y aquí está un taller de arte de restauración donde estoy restaurando un Picasso. Y bueno, se han hecho unos trabajos de restauración muy interesantes. Yo quisiera invitar a la comunidad cuando hay estas exposiciones y seminarios y todo lo que se van a hacer aquí en Miami, en el Miami Dade College. Que vengan, que participan, que conozcan a este personaje, Leo Matiz, un personaje muy interesante, y que también entiendan el valor que es preservar estos legados y restaurarlos. Y bueno, en fin, todo esto que esto conlleva. Alejandra Matiz preserva la llama encendida que ha dejado su padre, una llama que arde de manera continua en cada una de las fotos, universos individuales, historias detenidas para siempre y que en medio de su inmovilidad nos regalan vivencias, alegrías y tristezas. Es la historia del hombre mismo la que se encuentra dibujada por la luz y el ojo sabio de Matiz. La obra de Leo Matiz, Patrimonio Cultural del Mundo, asegura su permanencia en el tiempo gracias al empeño de su hija Alejandra. Son más de 100.000 negativos, cada uno de ellos con una historia que toma vida propia en el papel. Este es el legado de un padre a su hija, el legado de una generación a otra. Es la manera de que la memoria de lo que somos no se pierda en el olvido. ¡Gracias!